Muy bien, gracias a la participación y el trabajo de campo de muchos morenos en todo el estado, logramos tener más de 28 mil firmas, superando por mucho el 100% que era de 18 mil firmas. Bueno, ¿cuál es la siguiente etapa? Queremos anunciarle al pueblo de Campeche que no nos vamos a quedar dormidos en nuestros laureles, porque precisamente lleva un proceso de esta ley de consulta popular. Una vez que se tengan las firmas, se notifica a la Cámara de Origen, en este caso que fue el Senado, y el Senado la turna al Instituto Nacional Electoral para que hagan el conteo, la verificación de la autenticidad de las firmas, y posteriormente se vuelva a regresar a la Cámara de Origen, y esta Cámara de Origen sea quien envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre eso pasan alrededor de 40 a 60 días, pero queremos informar que como es un asunto delicado y que creemos que la Suprema Corte no escucha el canto de las sirenas, pues queremos hacer presión, vamos a estar manifestándonos de manera pacífica, como siempre ha sido nuestro movimiento. Anunciamos que el próximo 26 de octubre vamos a estar todos los estados concentrados en la capital de la República, en la Ciudad de México, para precisamente dejar bien en claro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hemos cumplido por ley los requisitos, más de un millón, casi vamos a los tres millones de firmas. También la pregunta es un tema de carácter nacional, no se encuentra en ninguna de las excepciones que marca la ley, y vamos a estar posiblemente marchando desde el paseo de la reforma para llegar al Zócalo a la Ciudad de México, y en un gran mítico con la representatividad de todos los estados, vamos a presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos evaluando ya el próximo 1 de octubre, tenemos una reunión de evaluación para ver si nos manifestamos frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y acampamos cuando menos unos días para hacer una fuerte presión. Eso en materia de la ley de consulta popular, porque estamos seguros que hemos cumplido los requisitos. El contingente de los campechanos que participará será aproximadamente de 400 campechanos, 200 por cada distrito electoral, una representatividad de cada municipio, y ahí estará Campeche, evidentemente nuestra promotora estatal, que es la senadora Laida Sanzores, y los promotores en cada municipio estaremos en esta manifestación. Para presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a este tema tan importante de trascendencia nacional, que ya estamos viendo los efectos precisamente de las reformas estructurales que aprobaron el PRI, PAN y PRD en este famoso Pacto por México, y que le están dando al traste a la Nación. También queremos solidarizarnos con los maestros del sistema COVAX, creemos que es muy lamentable que les hayan declarado improcedente la huelga. Nosotros lo habíamos anticipado, sabemos que con las reglas que el mismo sistema utiliza, tienen todas de perder, sin embargo, la lucha tendría que salir fuera de los márgenes que el mismo sistema maneja. Sabíamos que la huelga iba a ser improcedente, están acostumbrados a tener un protocolo para huelga, pero no es la solidaridad con ellos, porque creemos que son precisamente el sector más vulnerable dentro del sistema educativo, donde se quiso hacer este muestreo, porque la ley en materia educativa plantea eliminar a 80 mil maestros, depurar a 80 mil profesores de todos los niveles para que haya una limpieza según esta ley educativa. No es la solidaridad con ellos, manifestamos en contra de esa arbitrariedad porque cumplieron los requisitos para que la huelga fuera legal, sin embargo, se las declararon improcedentes. Es lo que queremos informar el día de hoy respecto a este tema. Vamos a estar en la Ciudad de México el próximo 26 de octubre en esta manifestación para presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues va a participar Campeche con alrededor de 400 personas, 200 por distrito y comentarles que hemos iniciado ya una nueva etapa, vamos a reunirnos en estos días con los representantes de los comités municipales para ya empezar a trabajar fuertemente en la estructura territorial que nos va a garantizar el cuidado de los votos en el proceso de 2015 y por ahí volvemos a decir y poner sobre la mesa que hay condiciones inmejorables y que la contienda electoral para la sucesión gubernamental en Campeche se va a dar entre Morena y el partido represivo institucional que es el PRI.